La cantidad de homicidios en las principales ciudades de Honduras, El Salvador y Guatemala redujeron. Esto según un informe publicado por la ONG Mexicana, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, que destaca la mejoría en la seguridad de estas ciudades. En San Pedro Sula, en Honduras, esta ciudad pasó de tener una tasa de homicidios de 112 por cada 753.000 habitantes en 2016 a una tasa de 1.18 por 765.000 en 2017. Esta reducción logró que la ciudad hondureña pasara del puesto 3 al puesto número 26 de ranking de ciudades más peligrosas del mundo elaborado por la ONG. En el caso de Tegucigalpa también se presentó una mejoría al pasar del cuarto puesto del informe anterior al lugar número 35 en 2017. La tasa de muertes violentas pasó de 85 por cada 1.200.000 habitantes en 2016 a 48 por la misma cantidad de habitantes en 2017. El informe de la ONG Mexicana atribuyó la reducción en la tasa de homicidios al esfuerzo de los gobiernos en la región por erradicar a grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos distintos a los homicidios que cometen las pandillas, así como poner orden en las prisiones. San Salvador, por su parte, pasó de tener una tasa de homicidios de 83 por cada 1.700.000 habitantes en 2016 a 59 por la misma cantidad de habitantes en 2017, lo que refleja una reducción del 29,17%. Llama la atención el caso de la ciudad de Guatemala, donde a pesar de bajar de la casilla 23 a la número 24 en el listado, la cantidad de homicidios aumentó de 1.596 por cada 3 millones de habitantes en 2016 a 1.705 en 2017, es decir, la tasa de muertes violentas aumentó en un 101%. La ciudad considerada como la más peligrosa del mundo por la ONG en 2017 es Los Cabos, en México, donde por cada 328.000 habitantes, 365 fallecen de forma violenta. Esta ciudad ingresó por primera vez en el ranking ocupando el primer lugar. La violencia causada por el crimen organizado y el narcotráfico es uno de los principales problemas en Centroamérica, cuyos países son utilizados para el paso de la droga que llega de Sudamérica con destino a Estados Unidos.